El rimshot, de pronto han oído esa palabra rimshot y me he dado cuenta que la confunden mucho con otra cosa. Voy a explicarles qué es, bien rapidito, qué es un rimshot. La confunden mucho con esto. Eso no es un rimshot, eso es un side stick. Side quiere decir lado, stick se refiere a esto, a la baqueta, al stick, al palito. Y ese es un side stick. Se puede tocar de este. Algunos bateristas invierten la baqueta porque tiene un poco más de peso acá y les da un golpe más grande. Y hay otros que abren la mano apenas va a golpear o casi antesitos de golpear. Suena un poco más fuerte, ¿se dan cuenta? Eso es un side stick, ese no es el rimshot. No es el rimshot. Rimshot es fácil porque rim es el borde, este es el rim del redoblante, este borde. Y shot, bueno, debe ser porque suena casi como un disparo. Suena muy fuerte. Pónganse audífonos o algo porque la idea es pegarle al parche a la vez que al borde. Eso es un rimshot. Oigan un rimshot. Oigan un golpe normal al redoblante sin el borde. Ahora un rimshot, un par de rimshots. Golpe normal. Se usa mucho, mucho, mucho y es muy importante que tengan un buen ángulo para un rimshot, un buen ángulo para su redoblante. Depende de como todos ustedes toquen. Mi baterista de los mis favoritos, el que me empezó en la batería Phil Collins usa el redoblante casi a la misma altura del hi-hat. No me gusta a mí así. Me fascina el baterista, obviamente, es el que me empezó en todo esto. Pero cada uno debe tenerlo de una manera muy personal, de manera que le funcione el rimshot. No solo con esta mano, sino con la mano derecha cuando de pronto estamos tocando con nuestro conocido sistema. Y bueno, nos da ese golpe fuerte. Hablo del rimshot en este video porque me preguntan cómo logré este sonido de redoblante y me han preguntado mucho de afinación y afinación y afinación. Y realmente les voy a decir, traté de explicarlo lo mejor posible y a veces, pues sí, hay malos tambores, hay parches viejos, hay miles de condiciones que afinar un tambor no es fácil, créanme. Pero me tocaría realmente estar al lado del tambor y afinarlo y mostrarles cómo afinar ese tambor en particular. Pero una de las cosas que no hablé fue de pronto es a la manera en que le pego al redoblante. Es que el redoblante lo pego yo mucho con rimshot. Y sobre todo es para que mis notas fantasmas sean aún más abismalmente diferentes que el rimshot, ¿no? Cuando hago ritmos con notas fantasmas como... Se nota mucho más y se siente mucho más rico cuando se usa el rimshot, todos esos comentarios. Se sienten mejor cuando hay esa gran diferencia de volumen entre ellos. Eso es un rimshot. Duele oírlo tan cerca. Usen protección. No.